Buenas chicos, en esta ocasión les quiero compartir este guerrero que se me hace bastante interesante y bueno, se enfoca en una dinámica que vimos algunas veces en campos de batalla, que es con los amaygamas, que son de todos los tipos, y con esta nueva legendaria que se llama la banda amaygamae, banda anayamaygamae, se me lengua la traba. Bueno, esta legendaria que es un pandita, lo que hace es que por cada tipo que habíamos jugado, nos permite obtener diferentes buffos, un total de 8 buffos, que es escudo divino, viento furioso, provocación, acometida, renacer, veneno, sigilo, y no me acuerdo cual es el ultimo, pero son 8 buffos diferentes, y pues lo interesante de justamente hacerlo con Warrior, es que tenemos al maestro del rock que nos permite copiar cartas de diferente tipo que tengamos en la mano, entonces podemos meter a más de una de estas legendarias, así como también poder desvelarla con la amaygamae de lo profundo, nos puede llegar a dar otra de estas cartitas, y si tenemos al maestro del rock después podemos tener 4, ok, también en este deck de guerrero tenemos a la roquera desenfrenada, que por cada tipo que habíamos jugado, gana 1 a 1, tanto de vida como de salud, entonces se vuelve muy fuerte, y cabe señalar también que tenemos muy buen motor de robo, tenemos justamente la carta de costosos, el aplauso brumador para poder robar, ya que tenemos en la mesa diferentes tipos, así como también al saqueador Gorlock, que nos ayuda a robar cartas. Me dice, es un deck bastante divertido y bueno, yo pienso que si quieren realmente rankear y llegar a la leyenda, que muchos lo quieren la verdad, jueguen deck a control, es un deck muy monótono, pero es muy bueno, pero si se quieren divertir, prueben diferentes decks, y este es un deck que la verdad si tienen la oportunidad de probarlo, es bastante divertido, entonces vamos a ir por una partida para que lo vean en acción, aquí tengo algunos experimentos de deck, que los voy a compartir después, ya estoy tratando de ser un guerrero con los mano plata, pero la verdad no he conseguido consistencia en el deck, ya que me salieron unas legendarias ahí que pueden buffearlos, y pues si tienen algún deck raro ahí que quieran pasar para probarlo, pues con gusto y bienvenido. O es control, o es agro, si es control, tiene mucha limpieza de campo, si es control, si era, como se llama, si era, si era, agro, había poquita mochencita de ganarle, desvele un meca o no, es que no sé si me convenga, no, no, no me gusta la idea de desvelar un meca, la verdad, mecas buenos, no se me hace que haya tantos, me gustan más los no muertos, que los mecas, la verdad, me gusta, me gusta, me gustan mucho, Tradea Seis cartas en mano Cuatro a mana Ok A la cara Buena, eh Vamos Me gusta este, de hecho De las opciones que me dio fue el que más me gustó Es que si bufeo eso no tiene sentido Me gusta más bufear este Pero igual me lo puede traer el siguiente turno Voy a ir así Hey, es que no puedo jugar al otro Y voy a traer aquí Y ya se puede bufear a este Y le puedo meter buffo también a este Lo más seguro es que tira algo para barrerme campo ahorita Voy a tirarlos Lo más seguro es que el que explota Pero no me mata todo Deja este Deja este Oh Me gusta esto Ok Te obligo a tradearme Tradeame Vamos Ok Aquí ¿Aquí? Supongo Ok Es que es buenísima El problema del murloc Es que me hace robar Pero Pero Me gusta el día de jugar a este ahorita Y luego jugar a este Ok Dos Serían tres Aquí Si sale algo bueno No Vamos a necesitar Al lugar En el fondo Voy a traer aquí Ok, se curó No me gusta que se haya curado Pero pues ni modo, no había No había mucha alternativa La verdad Una de las ventajas de tirar esto Es que tiene Tiene Que hay con chigilo Miren esta Buenísima Warface Le dan el siguiente turno Si, no tiene como agarrarme el campo Que lo más seguro es que tenga, la verdad Les dije Si tiene otro de estos también Voy a ir por este Me voy a esperar Nada más porque tengo Sigilo Pero Me preocupa que tenga otra cosa para ver el campo Ok Se pone más vida Roba una Que no me alcanza A matar a este Pero Porque fue Cara Tengo 26 de daño Si jalo al pirata Le gano ¿Por qué hizo eso? No entiendo Ah, el pirata que tengo Me equipa un arma Pero si lo jalo O sea, GG 22 igual Está uno de vida De perder Oh, fuck No salió Esta cosa No quiero que me Que se cure Uno de cada tipo No me gusta Ninguna No me gusta Ninguna Sí, de hecho Qué dilema Ir en un 14-15 Pero ni modo O sea, tengo que ir a la face A ver la carita con eso Si me hubiera salido el pirata Tengo dos Y no me salió Va a buscar robar Es que tiene mucho motor de robo ahorita Porque les puso el esterotor a los dos Ni modo Que no tenga como barrarme el campo ¿Por qué no? Va a tomar el control de este Y va a tradear Ah, lo mató Ok Tengo ocho daño Todavía sigo con la posibilidad de ganar Y no salió de nuevo Siento que este Me odia Vamos a ir así Para tratar de obligarlo A barrer el campo O algo Porque de otra manera Se va a curar ¿Por qué? ¿Por qué no sale? O sea, son 5 artes en deck Y son dos piratas Son dos de 5 Ok ¿De perdida? Sé que no No se va a curar Bueno, se va a curar 5 No mucho 5 Creo que ya gané Son 6 10 Bueno Vamos a ver ¿Qué me trae ahorita? Y a ver si gano ¿Por qué puedo tirar esta en el siguiente turno? Y al que me ataque Creo que Uy, apenas que me ataque a este No le gano Ok Ya gané Y de aquí está el maldito pirata Maldito pirata Bueno Fue un poco complicado para mí La verdad Este match Porque Maldito pirata Que no salí Tuve el little Como en 3 turnos seguidos Y no salí el maldito pirata Pero bueno Ni modo Ya vieron que es bastante divertido Que se bufea bastante Y yo pensé que iba a tener remover Es raro que no salían los remover Nada más tenía uno de esos remover Estuvo Un poco raro La verdad Como lo jugó Es que me gusta esta Pero Me preocupa Que vaya a jugar Turnos bajos Tan Rápido Este es el siguiente match Que juegue Va a ser gratis Lo voy a jugar En turno 1 Porque aparte Es un 2-1 Va a invocar uno Con Skudevian Lo más seguro No lo hizo Me dejó un poquito Tranquilo eso Un poquitín Nada más Ok Voy a tradear Me da igual Voy a invitar a este En 7 turnos No tengo mecas en la mano Si no Si lo invocaba Ok Se invocan 2 Muy bien Yo creo que este Me gusta esta En 7 turno No puedo meter al pirata De Kulikant Me tradea Obviamente Y me tradea aquí Supongo Ah no me puedo tradear Si es cierto Voy a tradear Voy a tradear aquí Porque de todas maneras Eh No voy a hacer más daño Con el otro A la cara Y no tiene sentido Aquí tiene que pegar Perder el escudo divino Y yo lo puedo tradear Me voy a pegar Ok No puedo pegar Con Con esto Tengo como para esto Pero ¿Puedo volver a atacar Con esto o no? Interesante Si se puede Yo pensé Que no se podía Que robó Muchas cartas No mames Se queda sin deck Tiene Sigue haciendo 1-1 Bufeándolo 1-1 Van 5 cartas De diferente tipo Jugadas Me gustaría Que me saliera Mi motor de robo Ahorita Para poder robar Y poder usar El maestro del rock Después Le da Escudo divino Perdón Y acometida ¿Verdad? A ver A ver Este Puedo traer Aquí lo bueno Y invoco Uno de los que hace 1-1 Ah, ¿tradeas aquí? supongo Uy Ah, el escudo divino, supongo ¿Me obligo a tradear o no? Yo creo que sí Voy a jugar a este Está chida la maestra del rock Digo la rockea de eso, pero nada Siendo así Oh, shit Ok, son 10 daño a la carga El siguiente turno Me gusta el motor De robo de este, pero Pero ahorita no tengo la opción de jugar La verdad Ahora tengo que pensar que voy a meter Tres legendarias diferentes Que probablemente no pueda lidiar Contra todas ¿Qué hace el eclipse? ¿Qué hace el eclipse? Eclipse solar y eclipse lunar Oh, shit Toma lo bueno Le puedo dar Una banana No me jodas No me jodas Que se le dan dos de esos No creo ganar Ni de pedo ya Le tocó Muy, muy buen juego Tradea aquí, supongo Me puedo curar Pero a lo mucho Si sale De los dos buffos Esos 25 Ok Quedo con uno de vida Si es que no le sale nada Quedo con uno de vida Que lo dudo mucho La verdad Debe tener Daño Debe tener algo Tiene una banana Y tiene muchas cartas En el mano ¿Cuáles son los eclipses? No tengo ni idea Nunca había Vistos el legendario La verdad Tengo curiosidad Por saber cuáles son Espero que los tire Aunque muy probablemente pierda Creo que los tire Son 25 de año El siguiente turno Podría tradear Dos de estos Y curarme Curarme Veinte de vida Todo depende Si tienen el año ¿Por qué hacen Tanto tiempo? Solo Aumentan mi sufrimiento ¿Por qué esperan? ¿Por qué? Hagan la jugada Y ya Si tienen el lethal Háganlo ¿Se fue? ¿Se murió mi contrincante? Cosa importante Cuando se juegan Nunca se rindan Puede ser que su Contrincante Se la vaya a internet Parece que esto Pasó aquí Y ganen No sé Se le fue a internet Se le fue a internet Parece Ok Puedo tradear dos Vamos a tirar este aquí ¿Qué pasó? Ok Bueno Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado La verdad Está bastante divertido Espero que lo Lo puedan probar Si tienen las cartas Y les voy a dejar En la descripción El link del deck Para que lo prueben Nos vemos la próxima Hasta luego chicos